bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy selena y el día de hoy estoy tan emocionada miren anda la cara literal hinchada porque yo me acabo de salir del hotel porque en esta ocasión estaba en un hotel y les quiero contar que por cierto es bien bonito se llama la posada del sol miren les quiero contar que hoy me encuentro en un increíble lugar y todavía no me lo puedo creer porque estoy en tecunumán guatemala también conocido como ayutla resulta que prácticamente me crucé todo el país porque estoy en un área que es fronteriza con méxico entonces tanto que me habían mencionado que viniera hoy me vine porque también quería saber quería poderles grabar un poco acerca de cómo es el proceso cuando pasan todo y créanme que es súper buena o sea estoy súper emocionada y no no sé ni qué ni qué decirles porque todavía no me la creo que me crucé de todo guatemala y ¡Woohoo! Bueno, le voy a grabar un poquito acá y aparte le voy a grabar como es el proceso por lo menos para ver pues como es y que se sabe si uno también puede cruzar no lo sé entonces, miren acá es un increíble lugar estoy en el parque en estos momentos si se fijan acá el color resalta mucho como morado que es allá la iglesia, la que se encuentra allá este es el parque prácticamente, bueno, es el parque central y bueno, ahí dice ahí dice este es el parque, es el parque central y bueno, ahí dice que linda es Ayutla que bonito bueno, les voy a ir a grabar un poquitín de todo este lugar porque en realidad yo ayer prácticamente vine de noche pero lo que les voy a grabar va a ser como todo el proceso que les cuento a ver cómo me va es una experiencia nueva que voy a vivir y definitivamente estoy súper emocionada y bueno les quería comentar que Topo Uniman se encuentra en el departamento de San Marco así que aquí andamos está temprano y está haciendo un calor yo no me imaginé que aquí haría tanto calor pero es que estoy sudando las habitaciones en los hoteles también son siempre se dicen porque pues cuando yo llegué ayer me dice la muchacha de recepción que no tenían habitaciones porque es un hotel muy pausa podría decir porque es una gran experiencia que uno vive allí porque yo vi carros chocados caminetas chocadas y de todo porque allí es donde viene la mayoría y los que traen carros ahí vienen a descansar y por eso no habían habitaciones y la única que tenían me dice no pero no le tengo con aire acondicionado sino con ventilador y ya entendí por qué me dijo eso porque hace un calor increíble pero aquí andamos les cuento que acá hay muy común ver esto que lo hacen con bicicleta y van dos personas adelante vean he visto que también los hacen con motos ah pero como toda vez cuesta tanto hay que ver otro ay si bastantes ahí se están pasando con balsas que loco estoy justo frente al río y miren aquí es donde las personas se pasan en balsa desde que llegué me están ofreciendo que si me voy a cruzar para allá ya es el área de México pero yo no me voy a cruzar no hay necesidad porque en realidad yo pensé que se podría llegar hasta a ser ilegal bueno me imagino que si es ilegal porque no estás dando un documento que vas a salir del país pero no hay un control migratorio en sí porque por ejemplo veo que hay una patrulla hay policías todo tranquilo entonces es normal miren esto que genial como pasan esas balsas o sea esas varas son las que hacen prácticamente todo y ellos van empujándose y bueno he visto que están pasando mucha mercadería como por ejemplo flores hasta pollos tenían por allí y que increíble de verdad vaya miren esto las balsas de verdad que están super grandes entonces las personas ya sea de México para acá se cruzan o visegarse entonces está super super increíble esto está muy llamativo que genial wow esto de verdad que yo creo que aquí donde es las personas allá de México y los de acá ya son amigos ya se conocen porque definitivamente me imagino que todos los días han de cruzar ya sea comprar algo o pues yo no lo sé pero que loco esto esto sí es extremo para mí mi gente esto sí es extremo yo nunca había visto eso lo había visto en una película cuando se cruzaban unos rayos así pero no lo había visto así Dios santo que increíble y bueno les cuento que por ejemplo están esas esas balsas y las han hecho de madera y están súper chivas cuando llueve me imagino que este río ha de subir mucho porque hasta acá se ve que hay arena y todo entonces este río que increíble es el famoso río Suciate vean eso esta balsa va llegando con unas cajas y la otra ya se va con las personas allá hasta allá vienen otras y se ve que viene súper cargada aquí por ejemplo están bajando ya la carga que trajeron que también se ven que son cajas wow y así es el proceso acá ya habían visto algo así ya era aquella se ve que se ve mucha joystick que le va costando lleva cuatro seis siete personas hay unas personas que se van hincadas hay otras que se van paradas no sé si yo me fuera parada creo que caigo con el río les quiero decir que este río no es hondo porque por ejemplo allá podemos apreciar que la vara no se hunde cuando ya viene y hace la presión para que avance entonces que unos diez quince centímetros exagerando se hunde la vara entonces no es hondo y bueno me estaban ofreciendo que si quería volver a pasar y y es que sales entonces yo le dije que no porque no me quiero pasar no me quiero pasar entonces si yo quisiera o si alguien quisiera cruzarse el río caminando lo puede hacer así como está ahorita porque no es hondo el río en realidad el detalle acá es que si te estarías mojando porque pues te cruzaría la gente pero que loco o sea de verdad esto está Dios esto es otra cosa super chivo super genial vean ellos son los que vienen llegando que también traen mercadería y así vienen a ser mercado también y ya se están cruzando de nuevo ay Dios me voy a caer esto está muy arenoso ya están haciendo mercado y que se están cruzando de nuevo para México les quiero decir que definitivamente yo no me voy a cruzar porque por el momento les quiero comentar que es bonita la experiencia se ve súper súper bonita sin embargo por el momento prefiero no hacer cosas malas y ya me voy está haciendo mucho calor pero mucho calor estoy deshidratando que el detalle es que voy a buscar una bebida y bueno yo le voy dejando el video hasta acá porque de verdad que es un video que es increíble esas otras cosas como les dije es otro rollo y es súper súper bonito así que nos vemos en el próximo video y desde ya dejen su bonito like espero les haya gustado conocer porque un poco acerca de esto y y Gracias por ver el video.